Agradecerles al señor presidente, a la señorita Griselda que los apoyó y al señor gobernador por darnos tanto apoyo. A nombre de todos, muchísimas gracias. Sé que no nos abandonaron, sé que nos echaron la mano y eso nos da ánimos para seguir adelante. Aquí a nombre de ustedes, de todos los compañeros, queremos darle un reconocimiento. La Unión de Comerciantes del Centro Histórico de Pénjamo, Guanajuato, otorga este reconocimiento a la licenciada Griselda Loana Vázquez Castillo, por su apoyo en el siniestro ocurrido en la calle Emiliano Carranza de Pénjamo, Guanajuato, y por el apoyo económico, extendiendo el agradecimiento por sus firmas atenciones, y esperamos pueda colaborar en futuros proyectos. A nombre de todos los comerciantes, lo entregamos. Así mismo hacemos el otro reconocimiento al licenciado Juan Carlos Pinedo, por favor ahí... Muchísimas gracias por el apoyo que nos han brindado. Y no podía faltar el reconocimiento a nuestro presidente, licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores. Con mucho cariño se los entregamos a nombre de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sin antes faltarle aquí a mi compañera, que es la que nos ha brindado todo el apoyo para poder seguir adelante. Gracias, y que Dios les dé más, estamos con ustedes. Muchas gracias.